Trae el cabello tenido de negro, ya la convencimos, y trae un cobrizo que se le ve espectacular, la verdad que me encanta el color de cabello de Carolina. Carolina también tiene su frente reducida, pero su rostro es más redondo, aquí nosotros tenemos un rostro redondo. Pasa mucho esto, que llegan las clientas y me dicen, Betty, quiero que me hagas un corte, le dije a Carolina que se lo recogieran, quiero que me hagas un corte, pero no quiero que mi cara se vea redonda, no quiero que mi cara se vea redonda, quiero un corte que favorezca a mi cara. Y le sugieres tu corte, porque este tipo de rostro le sienta padrísimo, los flecos hacia un lado, ¿por qué? Porque reduce el rostro. Carolina, su frente no es ni reducida ni amplia, tiene una frente regular. A ella le podríamos hacer un flequillo cortina y le luciría muy bien, porque también el largo del flequillo suavizaría parte de su rostro. A Carolina también le sentaría perfectamente bien, un corte texturizado de enfrente, porque también suavizaría su rostro. Carolina, el mentón de Carolina, como es un rostro redondo, ella casi no tiene mentón. Aquí, ¿qué tenemos que hacer para generar que su rostro se vea ligeramente más alargado y que se suavice? Aquí podríamos generar un flequillo hacia un lado y que le dé ligeramente volumen en la parte alta de aquí de la coronilla, que le dé volumen en esta parte, para que, para alargar su rostro y que visualmente su mentón se vea más largo. Nosotros con los cortes de cabello podemos crear diferentes tipos de rostro. Es por eso que cuando ustedes ven las artistas, las ven que se ven muy bien, ¿por qué? Porque adaptan los cortes de cabello a su tipo de rostro y se acierta. Por decir, el lunes estuvimos hablando de Salma Haim, ella siempre trae volumen en la parte de los laterales. ¿Por qué? Porque ella es un rostro muy, muy cuadrado y al tener volumen en los laterales, hace que esta parte del rostro se pierda, se pierda en las líneas rectas y se suavicen sus facciones. A Carolina, ella tiene su cabello largo, lo tiene parejo, pero por lo regular lo trae peinado a un lado y esto de peinarlo a un lado le genera volumen y su rostro se ve más suave. Si a ella le hago un flequillo más corto, tipo anchoa, tipo ala de mariposa, igual se le vería padrísimo. ¿Por qué? Porque va con su tipo de rostro. Hay veces que no necesitamos cortar el largo del cabello, no necesitamos cortar el largo del cabello.